¿Cómo dejar a alguien que no te ama? ¿En algún momento te has preguntado eso? ¿En este momento tienes esa duda? ¿Cómo alejarte de esta persona que no te ama? Quédate a ver este video hasta el final porque te daré una respuesta muy interesante. Si en este momento estás sufriendo una ruptura o estás tratando de alejarte de alguien o de una persona que no te ama, me imagino que estás sufriendo. Pero quiero que pienses lo siguiente. ¿Por qué sufres por alguien que no te ama? ¿Por qué sufres por alguien que te hace daño? ¿Por qué sufres por alguien que te cambió? ¿Por qué sufres por alguien que te dejó? ¿Por qué sufres por alguien que te desprecia? Quiero que pienses en lo siguiente. La única opción en la que uno puede sufrir por amor o sufrir por una persona es cuando pierdes a alguien valioso. Te voy a dar un ejemplo. Si esta persona, tu pareja, falleció y era el amor de tu vida, tienes que sufrir porque has perdido algo valioso en tu vida. Si el amor de tu vida tuvo que irse a otro país y no volverás a verle a esta persona, sufre por amor. Estás perdiendo a esta persona. Quizás no vuelvas a verle. Es normal que sufras. Debes sufrir. O si tú la cagaste y le fallaste a tu pareja siendo una buena persona y te dejó, sufre por amor porque te equivocaste, fallaste. Entonces tienes que pasar esta etapa de sufrimiento. Pero sufrir por alguien que no es la persona indicada es ridículo, es absurdo, es tonto y tienes que reaccionar. ¿Cómo dejar a alguien que no te ama viendo esta realidad? No puedes sufrir por alguien que no es la persona indicada. No puedes sufrir por una infidelidad. Yo sé que las infidelidades nos pegan en el ego y duele demasiado. Pero cuando vemos esta realidad y nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo, lo único que queda es alejarse de esa persona. Quizás sentir enojo o rencor, pero sufrir dolor, nostalgia, no está bien. Y esta es la mala pasada que te hace tu mente. Sí, exactamente. Porque solamente te trae las cosas bonitas de la relación y por eso sientes nostalgia y al mismo tiempo tapa la realidad. No te muestra la verdad a esa persona, siendo que tú eres consciente que esa persona no es la indicada. Uno de los ejercicios que aconsejo a las personas cuando toman mis sesiones de coaching es que no digan este tipo de frases. No puedo dejarle porque le amo. No puedo dejarle. No puedo seguir adelante. Este no puedo, no, no, estas negativas son mensajes para el cerebro y quieren decir no voy a dejarlo. Nunca, pero nunca repita estas palabras negativas. Usted quiere dejar a alguien, tiene que decir sí voy a poder, lo voy a conseguir, esa persona no me sirve, yo necesito a alguien que me ame. Y cuando uno se repite estas frases a uno mismo, es como si alguien estuviera a su lado dándole un consejo. Porque nosotros mismos nos podemos pasar a esas energías positivas y eso es lo que necesitamos para superar una ruptura. Pero si dejamos que nuestra mente nos engañe y nos mete este tipo de ideas como de nostalgia y le haga recordar que hace dos años era muy feliz en esa relación. Pero los siguientes dos años fueron horribles, fue un caos, fue una mentira, una relación de engaños. Entonces usted solamente piensa en el pasado y se aferra a esta relación. O quizás estuvo muchos años con esta persona y dice tanto tiempo al lado de esta persona. Los años al lado de alguien o los hijos que tiene con una persona no le aferran a esa relación y no le dan un motivo para sufrir. Le vuelvo a repetir, la única forma de que uno sufra por amor es si pierde un ser amado, si esa persona se va lejos o si uno mismo le falla a esa persona. Cuando usted vea esta realidad, porque siempre insisto con esta palabra realidad, sabía que cuando usted está en una ruptura o tratando de alejarse de alguien, las otras personas a su alrededor ven muy distinta su situación. Porque esa es la realidad. A veces nosotros vemos algo, el dolor nos ciega, este falso enamoramiento, el apego emocional nos hace ver algo muy distinto a la realidad. Pero las demás personas de su círculo están viendo la realidad, están viendo que usted sufre por alguien que le hace daño, está sufriendo por una relación que nunca le convenía. Y se lo dicen y usted no entiende e insiste, insiste y sufre y se amarga y se aferra a esta relación. Es por eso que a veces tenemos que escuchar lo que nos dicen otras personas después de una ruptura. Esta persona nunca te convenía, debiste dejarle, entonces ahora es tu oportunidad. Porque eso es lo que usted tiene ahora, una segunda oportunidad para ser feliz. Con o sin esta persona, usted no depende de nadie para ser feliz. Ahora que terminó su relación y se libró de esta persona que le hacía daño, deje de decir cómo dejar a alguien que no me ama. Porque la persona que no le ama no tiene que estar ni en su mente ni en su mundo. Y no hay otra y tenemos que ser así de firmes, no me ama no me sirve, así de simple, no me respeta, no me quiere, no me sirve, no me es fiel, no me sirve. Y si usted no se cree este tipo de cosas, lo único que le queda es aguantar, ser el estropajo de alguien, dejarse humillar, denigrar y eso no lo merece nadie. Así que si usted está preguntándose nuevamente cómo dejar a alguien que no me ama, solo debe ver la realidad, tener dignidad, autoestima y dejar atrás lo que no sirve. No queda más. Como siempre digo, las segundas oportunidades nos las podemos dar nosotros mismos. Así que espero que tome la decisión correcta y deje de sufrir por amor. Porque en realidad lo que usted está haciendo es sufriendo por desamor. Y si le gustó este video no se olvide de regalarme un like, compartirlo en sus redes sociales, dejarme un comentario y suscribirse al canal activando la campanita si todavía no lo ha hecho. Nos vemos en unos días. Gracias por ver el video.